De Coruñas, peluquería, estética y spa. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1837, la pradera Dos Quebradas. En De Coruñas usted encontrará todo para la belleza. Cámara de bronceo, mesoterapia, vacunterapia, termosterapia, masajes reductores, limpiezas faciales, mascarillas, turco y mucho más. Aprovecha nuestras promociones permanentes. Somos la mejor opción para usted y su familia. Contamos con un equipo profesional para su embellecimiento. Informes, teléfonos 339-2363, celular 316-511-2017, la pradera Dos Quebradas.